¿Qué tal, mis formas de vida de base carbón? Les doy la bienvenida una vez más a su canal Torvur. Esta vez con la segunda parte del tutorial para terminar con la figura Bolt Jointed. Olka, Alex se lleva. Una vez que hemos unido los miembros del cuerpo principal de la figura, procederemos a vaciar en resina las partes que nos hagan falta, como botas, guantes, el rostro y la mochila de astronauta. Iremos vaciando por colores para evitar en lo posible el desperdicio y haremos tantas piezas como sean necesarias. Utilizando la técnica del palillo para llegar a todas las cavidades de cada molde y venciendo aquellos moldes que estén compuestos por dos partes, facilitamos el tener piezas más completas y con menos defectos. En el caso de las armas, hemos querido introducir magnetos para que puedan ser almacenadas en el lateral de una de las piernas y en la parte trasera de la mochila. Para introducir el imán, simplemente hacemos el vaciado de la resina negra sobre el molde correcto y cuando se encuentra hasta la mitad, ponemos el magneto en la zona de la pistola que queremos que diseñe a la cartuchera. Juntamos ambas mitades a medio proceso de curación para que la mitad que quede encima no se vacíe por estar muy líquida y esperamos a que el endurecimiento se complete. Una vez que las piezas han secado, las retiramos con mucho cuidado de sus moldes, cuidando de no romper las partes que las componen. Debido a que en la preparación y catalización de la resina LPA hay variaciones de tonalidad, igualaremos todas las piezas usando los colores base con las que las necesitamos anexar a la figura. Una vez igualados los colores, ejecutamos las horadaciones necesarias para que las piezas puedan ser ensambladas con los demás componentes. En el caso de la mochila, haremos agujeros para que las mangueras flexibles puedan conectarse. En primer lugar, en la parte trasera y después, en la caja delantera donde ambas mangueras han de unirse. Para crear los puertos magnéticos, utilizaremos hoja de lata que pegaremos tanto en la cartuchera de la pierna derecha como en la parte trasera de la mochila. En este caso, la hoja de lata ha sido pintada de amarillo y negro y puede ser cortada fácilmente con una tijera. Usando pegamento instantáneo y un poco de polvo de lijado, aseguramos que se una fuertemente a la pieza de resina. Emplearemos aerosol negro para crear zonas más oscuras que después limpiaremos con un algodón mojado en acetona con la idea de hacer que los residuos de la pintura se alojen en los recovecos. Utilizamos un pincel para detallar los extremos de las mangueras flexibles. Una vez secas, las uniremos con la mochila desde los hoyos que horadamos previamente. Comenzando por la parte de atrás, esperamos a que las mangueras hayan secado. Para luego ejercer fuerza y doblarlas hacia la sección delantera, donde usaremos nuevamente el pegamento, para cerrar el circuito de respirador. Regresamos al cuerpo principal para asegurarnos de que la tensión de las articulaciones sea la correcta y unimos con pegamento instantáneo las partes que hagan falta, entre guantes y botas, pero dejando al final la cabeza, para no tener problemas con la inclusión de la mochila. Y listo, hemos terminado. Como podrán ver, tenemos una figura retro que cuenta con muchos detalles, tanto de escultura como de pintura y de los demás elementos que la componen. Logramos finalmente una figura que tiene un Bojont en la cabeza, que le permite subir, bajar y girar, para tener gran expresividad. Así como un Bojont en los hombros, que gira a 360 grados y abre y cierra, además de un Bojont extra en el torso, que le da más posibilidades de movimiento. Los Bojonts de las caderas nos recuerdan a los clásicos de las figuras Masters of the Universe, y tenemos una séptima articulación en la cola. Nuestra figura cuenta con dos armas, en específico un rifle de plasma y una pistola de energía, que llevan imanes que les permiten almacenarse sobre la figura y sin riesgo de caerse. Quisimos hacer esta figura en una interpretación más interesante de las figuras clásicas, y por eso decidimos incluir este detalle, que mientras la línea vaya creciendo, le dará oportunidad a los miembros de la misma de tener armas intercambiables. Ambas armas pueden ser empuñadas por la mano derecha, con mucho cuidado eso sí, porque la resina es poco tolerante al estrés. Finalmente, las mangueras de la mochila son flexibles, para aumentar el nivel de detalle de esta cosmonauta. Cuando la comparamos con figuras clásicas, como esta Tila, podrán percatarse de que tiene el mismo tamaño, y que interactúa perfectamente inclusive con las figuras masculinas de la serie original, que se mantienen por encima de la estatura de esta heroína. Esperamos que hayan disfrutado de este tutorial, tanto como nosotros a la hora de crearlo. Nos vemos pronto pronto. Gracias por su atención y formas de vida de base de carbón. Regálenos un like, suscríbanse, compren uno de nuestros productos, y obtengan beneficios únicos por seguirnos en Patreon. Paz, y hasta la próxima. ¡Gracias!